Ese sentimiento, sensación, llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón Chicas, comienza la función Las luces, los flashes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Va a empezar la fiesta, alcancemos las estrellas Va a empezar la fiesta, alcancemos las estrellas Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo